Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy muy bien. En el video de hoy estaremos en el acuario más grande de Estados Unidos y el tercero más grande de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! Por favor, los invito a que se suscriban al canal, que le den like al video y que activen la campanita para que siempre le lleguen notificaciones de nuestros nuevos videos. Antes de entrar, quiero decirles que vamos a tener un reto allá adentro. Jenny me retó que ¿cuántos likes para que yo nadara con los tiburones? ¿Tú te imaginas, Barbie, nadar con los tiburones? Bueno, yo le pedí 2 millones de likes. Así que ustedes van a decidir si me quieren ver nadar con los tiburones o no. Y yo le dije a Jenny que quería un millón de likes para que ella se metiera a nadar con los delfines. Vamos a ver cuál es el que llega a la meta. Claro que el de Jenny tiene que ser el primero que llegue, ¿verdad? Jenny, ¿estás lista para entrar a ver los pescados? Sí, estoy lista. Y no sé si Daniel les dejó saber, pero estamos en el acuario más grande de los Estados Unidos. Acá van a ver la ballena de 27 pies de largo. Hay dos, una de 27 y una de 24. La mantarraya y van a ver belugas y una tonelada de tiburones. Así que vamos con todo. ¿Pero sabes yo por qué más vengo acá? A ver. Porque a mí me han dicho que hay un túnel donde hay una mantarraya enorme. Pero no, no chiquita, enorme. Wow, yo quiero ver esa mantarraya porque yo sé que las ballenas son grandes. ¿Pero una mantarraya? Pero acá tienen la ballena más grande, 27. Hay de 20 a 24. ¿Y esta es de 27? Es el tamaño normal. Esta es de 27. Wow, entonces vamos a ver la ballena más grande. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué te gustaría ver en el acuario? Tiburones. ¿Tiburones? Tiburones. ¿Y a ti, Jenny, qué es lo que más te gustaría ver en el acuario? Delfines. ¿Delfines? Delfines. Bueno, sin más que hablar, vamos a ver qué hay dentro de ese famosísimo acuario más grande de Estados Unidos. Espero que me impresione al igual que ustedes. ¡Vamos! Creo que ustedes no saben ni a dónde es que van. No, yo creo que vamos a estar todo el día perdidos en el parqueadero. Ya son las 5 de la tarde y todavía no encontramos el lugar. Sí. Sigan todos a Melanie, yo creo que Melanie es la única que sabe. Sí. No, ya. Vamos a seguir a Melanie, donde tú nos dirijas, Melanie. Yo ahora les voy a decir una cosa. Dila. Solo si ustedes lo piden, nadie más, no aquel. Si ustedes lo piden, yo me meto a nadar con los delfines. Yo tengo el pánico tremendo a los animales. No sé nadar, pero... Jenny, Jenny, estás haciendo una promesa, pero escucha bien lo que acabas de decir. Si ellos lo piden, ¿tú te vas a meter a nadar con los delfines? Sí, pero este video tiene que llegar a más de un millón. ¿Un millón de vistas? De likes. ¿Un millón de likes? Sí. Ah, sé más considerada. No, 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 un millón. Oigan, tienen que entender. Ustedes en realidad me quieren ver. Tengan en cuenta, no sé nadar. Le tengo miedo a los animales. Entonces, mejor dicho, me voy a hundir. Ahí me ahogué. Huele más como pers. Oh, miren. Allá hay gente jugando. ¡Foto! 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 ¡Foto, foto, foto, Melanie! ¡Una, dos, tres! ¡Chiii! ¡Wow! ¡Belly! ¡Horra! Miren, acá viene el color que gira a todo el red. ¡Foto! ¡Foto! Sí, a ver, enseña. Vamos, vamos con David, vamos con David. ¡No tienes que ir! Ahí dice. ¡No tienes que ir! Espera, espera. ¿Dónde está tu mamá? Estoy muy listo. ¿Ya no podemos ir o todavía no? Pues todavía estoy aquí para la reservación. Esperamos, esperamos. ¿Te dieron tu membresía? ¡Wow! A ver, ¿te tomaron foto o no? No. Oh, no. ¿Hace cuánto que no venimos? Fue hace 84 años. Ya tiene que irnos. Hace bastante. David tenía como tres años. Sí, David estaba bien chico. ¿Me recuerdas que ya lo tragué a mi hija? La última vez que vinimos no éramos youtubers. No. No hacíamos nada de contenido. Vamos a ver si alcanzamos el de los delfines. Vamos. Ah, ¿dónde estará? Dófine. A ver si todavía está abierto. Ahí está. ¡Uno, no vi! Vamos, vamos, vamos. Mira mucho cuando uno va al mar. Cuando uno va al mar y es un olor, se levanta puro pescado. Así huele. Y aquí tiene que estar. Ahí está el de los delfines, mirad. Míralo. Míralo. Oh, ahí está. Ay, ya está cerrado. No. Ya está cerrado. Bueno, esta vez no nos tocó ver el show de los delfines. ¿Estás triste? ¿Qué me está pasando? Pues no sé. Desanimado, triste. Yo pienso que es depresión. Vamos, vamos a ver el show de los leones. A ver si alcanzamos. Quiero ver en los comentarios si ustedes creen que vamos a alcanzar el show de los leones. Yo no creo, no creo. Yo diría que fuéramos al que da vueltas. Porque el show de los leones está aquí al lado. Es este. O si quieres, como siempre. El River Stout. El River Stout. Me parece bien. Entonces vamos a ver el River Stout. Esta es la parte donde están solamente los pescaditos chiquitos del mar. Así que aquí no se va a ver muchas cosas. Y cocodrilos. Ya estoy viendo. Los pescaditos chiquitos. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¡Wow! Pero también hay uno que otro grande. Como por ejemplo ese. ¿Ves acá? Creo que están haciendo clases. Mira, todos están haciendo algo. Están en una reunión. Están reunidos ahí porque están haciendo... A lo mejor están en la escuela. Mira ese pescado tan raro. A ver, yo veo, yo veo. Mira todo. Mira. Sí, está como... Tiene como frente, ¿verdad? Ajá. Oye, tiene una frente. Oye, tiene una frente. Oye, quiero ver en los comentarios si ustedes saben cómo se llama ese pescado. Se lo voy a mostrar una vez más. Está como enojado. Ah, pero es que hay varios. Son una manada. No, 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 no. Sí. Allá está mi pescado. ¿Dónde? Allá. ¡Ve para acá! ¡Venga! ¡Aquí! Vamos a ver a Melani, del otro lado. Vamos a ver por acá. ¡Venga, mami! ¡Mira, mami! ¡Oh, aquí hay otros! ¡Mami! ¡Aquí hay más! ¡Más pescados! ¡Wow! ¡Mami, sí! Espérate, estoy viendo algo de aquel lado. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh, es tu mamá, es tu mamá! Caminando, caminando. ¡Oh, aquí hay otros escondidos! ¡Wow! ¡Mami, tú te puedes levantar! ¡Van, no vistas este! ¿Cuál? ¡Acá arriba! ¡Oh, en el techo también hay! ¡Oh, mira! ¿Qué es eso? Son gatos de pescado. ¡No, espera, espera! ¡Ese está como raro! ¡Catfish! ¡Ese está como raro! ¡Tiene una boca! ¡Wow! ¿Ese no es un tiburón? ¡Ese es catfish! Los catfish los que... Porque, mira, tienen barba. ¡Mira, este es el pescado! ¿Ves ese que está allá abajo? ¡Oh, sí se parece a ese! ¡Ese es el pescado! ¡Tiene la barba! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vean este! ¡Ah! ¿Estas son las pirañas? ¡Oh, ahí está el nombre! Ya ves, no quieran pirañas, ahí estará. Y aquí están en vivo. Y a todo color. ¡Mira este! ¡Mira este! ¿Cuál? ¡Eso no es un pescado! ¡Eso es un pescado! ¡No es cierto! ¡Eso es un... ¡Eso es un... ¡Bichiri! ¡Bichiri! ¡Oye, pero eso parece como si fuera un dragón! ¡Wow! ¡Este nunca lo había visto! ¡Yo tampoco! ¡Mira, este está camuflajeado! ¡Están por allá! ¡Por ahí tiene que haber un pescado! ¡Oh, allá está otro camuflajeado! ¡Allá están atrás! ¡Mira, mira, mira! ¡Wow! En la parte de atrás. ¿Y aquí qué hay? ¡Ese es... ¿Qué hay acá? ¡Ese es... ¡Oh! ¡Vean ese! ¡Ah! ¡Está hermoso! ¡Ese chiquitito que va ahí! ¡Es una rasbora! ¡Esta es una rasbora, dice! ¡El que tiene esa! ¡Ajá! ¡Estos son rasboras! ¡Esos! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yo quiero ver dónde están las pirañas! ¡No te lo creo! ¡Wow! ¡Por si no lo conocen las pirañas! ¡Aquí se las vamos a mostrar en vivo y a todo color! ¡Mira! ¿Qué estás haciendo, David? ¡Puedo ver a mi mamá! ¡Mira! ¡No, no! ¡Esa no es tu mamá! ¡Esas son pirañas! ¡No! ¡Lo que están allá! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! Pero déjenme decirles que las pirañas se encuentran siempre en Suramérica y en el río Amazonas y solo comen culebras y comen puros insectos. ¡Les encanta la carne, ¿verdad? Así que tuvieron que ir a Suramérica a traer estas para traerlas aquí a este tanque de agua. ¡Veanlas! Ahí está donde se encuentran las pirañas. ¿Dónde están? ¡Allá fueron las pirañas! ¡Estamos viendo para allá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo veo! ¡Mírense, mate! ¡Mírense! ¡Ahí está! ¡Se metió! Dicen que este animal es solo encontrado en Asia. ¿Solo Asia? ¡Sí! ¡Wow! ¡Véanlo! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Háblenle para que venga! ¡Ven! No, nos ignoró. ¿No quiere? Nos vio y se fue. ¡Esta es si me lo cayó en el marco! ¡Veanlo! Ok, vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. ¡Vamos! ¡Vamos a ver otros! ¡Melanie dice que ella quiere ver los tiburones! ¡Sí! ¿A cuál vamos ahora? ¡Al tropical diver! ¡Tropical diver! Aquí uno puede encontrar zumos ahí adentro. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Vamos a ver si es cierto! Yo no les creo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¿A qué le llaman leopardo? ¿Cuál es el leopardo? Este. Esto es no real. Mira, mira. Esos son de real. Ese no es real. Pero ese sí es real, ¿no? Pero está como raro ese, ¿no? Pero está como raro ese, ¿no? Sí, pero no es real. Si es real, lo que pasa es que está durmiendo. Se llama Humorri Moray. Humorri Moray. Humorri. Sí que sí es real. Oye, Melani, casi te da un beso ese pescado, Melani. Miren esa cola. Esos son de verdad. Mira, hay uno moviéndose, David. Míralo, se mueve. ¡Wow! Sí es real. ¿Ahora sí me crees? Este tipo de animal siempre está en la parte de onda del mar. Si usted lo toca, esto parece como si te diera un rayo XS. ¿Oh, sí? Sí. Mira, se va al tubo y después se va a matar. Ajá. Véanlo, porque nunca había visto yo este animal. Sí. ¡Mira los ojos! Es un animal que, si tú lo llegas a comer, mejor dicho, muere. Así que no lo vayan a comer. Vean otro, otro. Uy, se espantó, se espantó. Este es el murray. ¿O el de aquí abajo? Ajá. ¡Sí! ¡Wow! ¿Dónde están? Ya no quepo aquí. Por favor. Ya no quepo. Ya estoy grande. Eso es donde puedes hacer el view. Mira. Mira este putinito muy bonito. Ahí ve. Ahí está. Focus on. Ok, ok. No. Yo le sigo mejor. Mira quién llegó acá. Miren quién llegó. ¡Mira este! ¡No! ¿Qué, qué, qué? ¡Ay! ¡Eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Si te ves para acá, este te está mirando. Voy a ver si es cierto. Voy a ver si sí me está mirando. ¿Se te está mirando? Sí. Y está enojado. Dice que ya es mucho lo que estamos haciendo acá. Miren, miren. Es una culebra esto. Es una culebra. Seguimos, seguimos caminando. ¡Wow! Miren eso que está allá. Mira eso que está allá, David. Mira eso que está allá. ¡Wow! ¡Chelite! Mírate en la línea. ¡Wow! ¡Wow! El rango más grande de este animal para encontrarlo es en el Pacífico. En el norte. ¿En el Pacífico? ¡Wow! 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 Este animal sí es de lujo, ¿eh? Este animal sí es de lujo. Y ahorita, ¿por qué lo ponen así? Vean. Pero a veces lo ponen todo y los ponen ahí como de colores. Se ve espectacular. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? El rango medio grande. Medio. ¿Medio grande? Este es el tamaño mediano. Les voy a tomar una foto a la de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Chí! 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 ¡Wow! ¡Mira ese tipo de corales! ¡Mira ese! ¡Ahí está el famoso! ¡Mira! ¡Mira ese! ¡Wow! 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 Foto para Dani. Foto para Dani. Jenny, ¿qué pez es ese? Este es un bangay. ¿Bangay? Bangay. Quiero contar algo de este pescado, el bangay. La mujer tiene sus huevos, el hombre se los pone en la boca por un mes hasta que los huevitos salen. ¿En serio? Sí. O sea que... Quiere decir que en vez de que la mujer los cuide, los proteja... Es el papá que los cuida. Es el hombre en su boca. Bueno, pero... Hay muchos animales que el papá es el que lo cuida. Como los pingüinos. ¿Ves que ellos cuidan el huevito? Sí. Eso fue algo curioso de este pescado. Sí, en la boca. En la boca. ¿Acá quién tiene que estar? Nemo. Tiene que estar aquí en Nemo. Vamos a ver si lo encontramos. ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Ya encontraron a Nemo? Ahí están. Hay varios. ¡Wow! Acá están. Ese es el pez de la mugi. Emo. Ok. Seguimos. Seguimos buscando. ¿Y el cuá qué hay? ¡Ahí! Todos estos son pescaditos. Mira. ¿Cuáles? Estos salen y van. A poco. Son como culebras. Estas están enterradas. Sí, ellas viven enterradas. ¿Enterradas? Sí, ellas suben. A ver, enséñame otro. Yo no creo. A ver, enséñame otro. Mira, ahí hay uno moviéndose. No, tiene que ser. Mira, mira, mira. Oh, no. Eso es una culebra, Jenny. Es por eso. Así viven ellos. ¡Ay! Entran y salen. Entran y salen. Y ya. ¡Wow! Y ahí no las ves ninguna. ¿Y este que los está cazando o qué? Sí. Ese fue su comida antes. No la comieron rápido porque dos días. ¡Wow! Y hay varios. Sí. Aquí hay uno cerquitita, pero está chiquitito. Es un bebé. Ajá. Imagínate que uno que a veces hace tantas cosas y uno se le hace como que, ay, que mi vida tan aburrida. Imagínate ellos que están todo el rato así. Imagínate. Salen, comen y vuelven y entran. Y vuelven y entran. Miren. C freuen y entran. Comen Grif. Miren. Saúl, tren. Miًo, tren. Hola, everybody, mi nombre es Emily, y este es Scout. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Oh! Aquí está el tigre. ¡Oh! Este es el cabeza de martillo. El tigre y el sand tiger. ¡Wow! ¿Este cuál es? ¿El sand tiger? Este es el tiburón más normal. Y lo encuentras en lo que es los 13 estados principales de los Estados Unidos. En el Caribe y parte de Brasil. Australia está todo cubierto. Ya veo. ¿Y este cuál es? Este es el cabeza de martillo. Este es el martillo. Y este se encuentra... ¡Wow! Todo México está cubierto. Colombia, Venezuela, mejor dicho. Todo Centroamérica y mitad de Sudamérica, África. ¿Cuál es el siguiente? Es de 18 pies de altos este tiburón. Este es el silver shark. El silver shark está... ¡Wow! Es muy escaso. Es muy escaso. Es muy escaso, pero ahí está. Está en las partes de California y más aquí. ¡Wow! Así que estos van a ser los cuatro que vamos a ver el día de hoy. Así que el más común viene siendo el tiger shark. Este, ¿no? Este. No, pero este casi no hay. Tiene que ser el tiger. Este. El tigre, ¿no? Este viene siendo el humano y este viene siendo el... ¡Wow! Tres humanos casi. Está súper enorme. Este es de 16 pies y un humano de 6 pies. También la dieta de ellos son otros tiburones, los leones marinos que acabamos de ver y las rayas. Yo no sé si soy yo, pero yo creo que los tiburones no comen ese tipo de pescado. Yo creo que no lo han de comer. Pero mira, ahí viene uno. Mira, mira ese tiburón, mira ese tiburón, mamá. Mira ese tiburón. Esto es de tiburón. Imagínate, mamá. ¡Wow! Este es de tiburón. Este es el tigre. ¿Ese es de tiburón? A ver, ¿qué tiene pintas? Oh, sí. Ay, mira, tú, mira. Ese también. ¿Habrá un líder en todos esos peces o por qué? Yo creo que sí. ¿Si hay un líder? Yo creo que sí. ¿Y todos lo siguen a él? Ha de ser un Danny Fee. Yo creo que sí. ¿Todavía? Un Danny Fee. Mira, mira. Ahí está el martillo, ahí va el martillo. Cuando ven un shark, se abren. ¿Qué hay ahí? Son los dientes de los tiburones. ¿O estos son los dientes? Ajá. ¿Cada uno de esos es de dientes? Sí. Son mechas, está grande el diente. Este no lo lavaron. Ahí está. Mira, se acumbó en la boca. Mira, se acumbó en la boca. Ajá. Y le salieron todos los dientes. ¿No lo viste? No lo vi. No lo vimos. ¡Wow! Seguimos, seguimos. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? Oh, este cómo se siente. ¿Oh, este cómo se siente? Pero. Mira, aquí está como es una boca de un tiburón. Eso, imagínate. ¡Wow! ¡Uf! Acá, mira. Entrando y fíjate cómo está el filoso. Porque a ellos se les va a caer estos dientes. O sea que ellos tienen así esa cantidad de dientes. Uno, dos, tres, como diez en un solo lado. Ajá, porque a ellos se les cae estos primeros que están aquí y suben estos y salen otros. ¡Wow! Imagínate, con un amor. No, no, no. Seguimos. Ellos son como las águilas. Las águilas cambian de plumas, así hacen los tiburones. Cambian de dientes. De dientes. ¡Wow! Seguimos. Y este es el esqueleto del tiburón. ¿Cuál es el esqueleto? Ese es el esqueleto. ¿Ves? Los músculos y la piel. Miren. Aquí van, aquí pueden ver. Aquí pueden ver. Esta es, en vez de ellos tener huesos, ellos tienen cartílago. Que así es como se ven. Por eso es que ellos se pueden mover tan fácilmente. Porque es como un hueso duro, pero flexible, ¿verdad? Ajá. Es como el hueso con el que nacen los bebés. Por eso es que cuando los bebés nacen y pueden salir tan fácil, es porque ellos traen el primero cartílago. Es como una liga gruesa, ¿no? Ok, seguimos, seguimos. ¿Quién es este que está acá? ¿Qué? ¿Dónde está? Acá está. ¿Dónde? Ahí está, mira. Ahí está arriba, mira. Ahí está arriba. Aquí va, aquí va, aquí va. Este es el tiburón de tierra, el martillo y el otro que es un poco más así puntudo al frente. ¿Este, no? No, este es de tierra, porque lo puedes ver en la aleta de atrás. Si miras la aleta de atrás de ellos, está partida. Mira esta, mira esta aleta de atrás. ¿Le ves la aleta a ese? Sí, está partida. ¿En dos, no? ¿Este qué viene siendo? Ese, mira, tiene un hueco, ¿ves? Este es el más peligroso, ¿no? Este es el tigre. Mírala la aleta. Oh, sí, está partida. A comparación de aquí. Ajá. Tiene muchas especies acá. Vea este, vea la boca de este. Vea la boca de este. Como nunca, tan cerquita como nunca lo van a ver. Ahora, ¿cuál nos toca? Ahora nos toca agua fría. ¿Agua fría? Vamos a ver qué hay en la agua fría. ¡Ay, mira qué lindo! ¡Wow! Este sí está hermoso, ¿eh? Míralo. ¡Wow! Este es el Garibaldi. Está chulada. Este es el California, que es como el que habíamos visto hace rato, que son bien prontones. ¿O este es? Este es, pero más grande y de diferente color. Vamos a ver. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Aquí hay estrellas de mar. ¿Estrellas de mar? Mira. ¿Cuántas pueden encontrar? ¡Otras! ¡Wow! Y sí, en verdad son estrellas, ¿eh? Sí. Antes de que pasara lo de la pandemia, se podían tocar. Ahorita pues ya les pusieron vidrio y ya. Y ya no podemos. Ya ni toqué. ¿Y acá? ¿Qué hay acá? Esos son cangrejos. Esos no son cangrejos. Japoneses. ¿Cangrejos japoneses? Ajá. En araña. Pero esto, esto es una... ¿Cangrejos arañas? No, y en verdad se parece una araña. ¡Velo! Sí. ¡Wow! Yo no lo quiero tocar. Yo sí me atrevería a tocarlo, pero pues, no creo que ustedes quieran ver eso. Ay, Daniel. Por favor, por favor. Por favor, Daniel. ¿Y qué está haciendo? ¡Mira las pelucas! ¿Qué está haciendo Melani? ¡Mira, mira las pelucas! ¡Wow! ¡Mira, David! ¡Mira, David! ¡Ni se mueven! ¡Mira el tamaño de las estrellas de mar! ¡Mira las estrellas de mar! ¡Wow! Tiene mucho pelo. Mira la cara de aquel, está enojado. ¡Wow! ¿Ya vieron? Está bien grande. No sé, pero este es como... Aquí dice. A ver, vamos a ver qué es. Antes de que me ponga a inventar, mejor... ¿Una ballena? ¿Una ballena? Así que así se ve una ballena, el esqueleto. Y ahí está, por si no me creen. ¿Aquí están los caballitos de mar? Sí. ¡Oh! Ya encontré a uno. A uno y ahí están los dos allá abajo. Ahí está, es caballito de mar. Sí. Ahí están. Ahí están. Y hay dos acá. Ahí están una parejita. Y acá hay otro. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Nada. ¿Qué dices? Son corales de color de fresa. ¡Oh! Coralitos. ¡Oh! Aquí están los pingüinos. Son como unos pájaros que parecen pingüinos. ¿Parecen? Ahí está uno. ¿Cuál es el siguiente, Jenny? Los pingüinos. ¿Los pingüinos? Ahí están los pingüinos. ¿Dónde? Bienvenido a los pingüinos. Bienvenido a la isla de los pingüinos. Los pingüinos, sí. Niños, véganse a los pingüinos. Oh, aquí están los pingüinos. ¡Oh! Ok, ¿qué es lo que falta ahora? Nos falta el mero patrón de este lugar, así que ni le voy a decir, vamos. Vamos. Este es el océano Boyer. Como pueden ver, aquí vamos a encontrar la ballena grande. Esto es una pequeña réplica de lo que se va a ver ahí. ¿Va a ser más o menos de este tamaño, entonces? Según es más grande. ¡Wow! Este es un tamaño bebé. ¿Y este ya es el último tour? Sí. ¡Wow! Espero que este último tour lo disfruten. Y si no le han dado like al video, esperamos que ya le den su like, por favor. Y si son nuevos en el canal, suscríbanse. Mira lo que encontró Melanie. ¡Wow! ¡Wow! Oh, Jenny, o sea que este es el tanque con más agua. Sí. ¡Wow! Mira la cantidad de peces. Allá va. Allá arriba está. Por lo que venimos a ver, allá está, Aira. Aquí, de todas maneras, vamos a encontrar más tiburones, como los que vimos allá. Y creo que se van a ver de otros colores. Oye, la ballena tiene un montón de hijos. Oye, Jenny, yo por acá escuché que aquí hay una mantarraya gigantesca. Sí. ¿Sí? Sí. Pero más que esa, ¿eh? Esa está como chica. Yo escuché que hay una mantarraya gigantesca. ¿Dónde? Mira, este del piso es un tiburón. ¿También? Esto es un tiburón. Jenny, estoy viendo como una sombra ya gigantesca. Esa es. Esa es. Esa es. ¿En serio? Sí. Esa es. Mira el tamaño de la que está al lado de ella. Mira la chiquitita que ven. Ahí viene otra. Esa es la que yo te decía, Jenny. Mira. Aquí está una mantarraya acostada. ¿Alguna vez se han preguntado cómo duermen los peces? Sí. ¿Cómo duermen? ¿Tú sabes? Ellos no duermen. Tienen que dormir, Jenny, por favor. Duermen como un handstand. ¿Handstand? Exactamente. Exactamente lo que dijo David. ¿Qué es eso? ¿Qué dijo? Que duermen así es, eh, es. ¿Cómo? Mira. Ahí sin querer. Mira estos están besando. Oye, ¿no viste? Mira, ahí tiene. Estos dos se dieron un beso. ¿No lo viste? Sí, no lo viste, ¿no? No lo trabé. Los dos abrieron la boca así. Mira este. Vean la mantarraya que se me apareció. Y aquí, oh, aquí hay otra mantarraya. Pero este, este tiburón, este tiburón no tiene cola. ¿Ya vieron? Se la mordieron, yo creo. Pobrecito, no tiene cola. ¿Cuál otro lugar hay? Hay otro lugar aquí que también está bien bonito. Así que vengan conmigo. Ahí está la touch pool, ahí está. Ahí está. Lejos de la piscina. Oh, ahí está la piscina. Oh, eso es weird, bro. Realmente está grande. Mira a Jenny La tortuga La tortuga, ¿sí la viste? Sí, está bien hermosa Mira la ballena ¿Ballenas? Hay como tres ballenas ¿Y esta qué es? ¿Se salió? ¿Se salió esta? Mil likes y lo toco Voy a esperar a que venga y lo voy a tocar ¿Te juro? Pero dice el señor que tienes que esperar a que él se suba a esta área ¿Aquí viene? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene No llegó, no llegó Se bajó, se bajó Tuvo miedo Órale, órale, Darí Órale, Darí ¿Qué? Tanto esperar No que tan relax Tanto esperar aquí para eso Tengo miedo Entonces deja que tu papá No, 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 yo solo me puedo agarrar La cosa que tenemos que esperar que estén acá arriba Bueno, ninguno se subió, entonces vamos a ver los colores Ajá, así Vamos a esperar ¡Ahí ven aquí ! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el grande! ¡Oh Dios mío, se venía el grande! Sí, viene el grande y ahí truco ¡Ahí mira ahí ! ¡Ahí! Aquí uno, aquí uno... Ahí uno, la voy a tocar ahí con dos dedos ¿Eh? sins apartadora la adecuada cuando las chuv raciones, pero las pequeñas No lo toqueses. Sí lo toqué. Sí lo toqué. Está como rasposita su... Mira, rasposita está. Cuidado, Melania, porque aquí hay cocodrilos. Pero los cocodrilos también los podemos tocar. No, no, está loco. Se puede morder, pa. Aperta el cocodrilo. Mira. Mírenlos allá. No sé si pueden observar. Ok, vamos a ver entonces los... ¡Tócalo, pues! ¡Dale! ¿Sí? ¡Sí! ¡Uf! ¿Qué? ¡Qué miedoso! ¡Es como jellifes! ¡Jellifes! ¡Es como jellifes! ¡Es miedoso! ¡Es miedoso! ¡Es! ¡No es mío! ¡Ah! ¡Ay, chau! ¡Qué más problema que Melania se meta a nadar con ellos! Porque mira de dónde anda. ¡Qué más problema que Melania se meta! ¡Se le cayó la chupa ahí adentro! ¡Ya! ¡Se le cayó la chupa a Melania el agua! ¡Guau! ¡Ay! ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Te aventó un beso! ¿Qué fue eso? ¿Sí vieron? ¿Qué pasó? ¿Grabaste? ¿Sí grabaste? ¿Qué te hizo? ¿Abró la boca? ¿Sí vieron? Sí. ¿Estás comiendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues la verdad estuvo súper, súper divertido. La verdad es que me divertí estas tres horas como nunca. Yo también. La experiencia estuvo muy, muy buena. Yo también. ¿Tú qué opinas, Jenny? A mí me encantó y volvería mil veces. Me encanta el apuario. ¿Cuál fue tu parte favorita? Mi parte favorita fue el show de los leones. ¿Sí? Sí. ¿Y a ti? Fue donde estaban todos los peces y un glass door. ¿Ese? Sí. Yo mi parte favorita fue cuando me conocí a la mantarraya esa. Estaba enorme. Esa mantarraya de verdad que estuvo enorme. Bueno, si quieren seguir viendo más de este tipo de aventuras, déjenoslo saber en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Porque hay muchos lugares que podemos visitar. Y si ustedes lo piden, podemos ir también al mundo de la Coca-Cola a probar todo tipo de Coca-Cola que hay. Y no se vayan sin antes dejar su like, porque si llegamos a dos millones de likes, me voy a meter a nadar con esos tiburones. Yo también quiero ver. Estaría divertido, pero ustedes tienen la última palabra. Dejen su like si lo quieren ver. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal!